Los más chiquititos del Jardín Materno Infantil Huellitas están ya en periodo de adaptación y también estrenando la nueva casa. Sí, estamos arrancando este periodo de adaptación en nuestra nueva casa con nuevas huellitas y bueno, imitándoles como siempre decimos nosotros a todos los papás que no nos conocían, que vengan y conozcan nuestra nueva casa que siempre seguimos con la misma metodología de siempre, de que los niños aprendan a través de lo que es la estimulación pero la verdad que estamos muy contentos porque estamos recibiendo nuevos chicos. Este periodo está siendo bastante tranquilo porque los chicos ya vienen como más motivados, más despegados de los papás entonces bueno, como siempre comenzamos de la misma forma, trabajando una hora en la cual el papá viene, le deja a su niño y bueno, se fueron armando distintos grupos para que también los chicos puedan estar con cada una de las señas un ratito hasta que después vayan conociéndose todos nuestros niños. ¿Qué hacen en el periodo de adaptación? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, la verdad que el periodo de adaptación es un periodo en el cual no solo los padres sino también las señas y todo lo que es el jardín se vive como un momento de nuevos desafíos, un nuevo desafío porque es un periodo en el cual uno va conociendo a los papás, va conociendo a los chicos y bueno, hay que pensar en distintas actividades que sean motivantes para los niños, pensar en variedad de cosas porque obviamente que es un momento en el cual nosotros vamos a comenzar a conocerlos, a saber qué es lo que les gusta, así que las actividades son variadas siempre comenzamos con lo que a ellos les gusta, que es el juego, siempre en el patio y bueno, después la idea es ir de a poquito, que ellos vayan conociendo la sala, que se comiencen de a poco con todas las que son las rutinas, seguimos trabajando como siempre con esas actividades que son de 25 minutos dentro de lo que son, sigue entendiendo todo lo que es taller de arte, taller de cocina, bueno, educación física que también es un pilar de la institución y bueno, hay otras actividades más que estaría bueno que los papás puedan conocer a través del Facebook o puedan mejor, mucho más aún visitarnos estamos en Quintana 1022, contarles antes de terminar, de decirles que aún tenemos cupos porque justamente el jardín es mucho más amplio, así que tenemos muchas más salas para recibir a más niños Marcela, gracias Gracias a ustedes y a todos los seguimos esperando acá para que conozcan nuestra nueva casa, Quintana 1022 ¡Cantarles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.